Vamos a reiniciar este turno y lo vamos a hacer con algo sabrosol para ver algo que está dentro del folclor de la música que hacemos aquí en cabina. Vamos a iniciar con una descarga con timbal, acordeón, guitarra y de todo un poquito al estilo de Colombia. Este es uno de los temas que hemos estado estudiando, estudiando hasta que se nos dio la oportunidad de presentarlo. Ahorita la voy a poner una peruana, estos viejos tamales que andan con sus peruanas. Ya nos agregamos un disco chingón, ahorita vamos a ver si la traemos. ¡Venga a ese ritmo! Para que despierten las golosas, pícanos ahí, para que despierten las golosas. Ya llegó Eduardo, más conocido como Luces de Cartagena, mi compadre. Nos vamos con él en su aniversario en Acapulco, Semana Santa. Fallín, me gusta la voz de huevos, el amigo Chocurrol. Ya me está a dormir, güey. Ay, pinche, pinche. Mira, Tony, lo digo, güey, íralo, íralo, íralo. Harry, cambio, por favor. Vamos a iniciar con esta capa para los negritos de las mechas y boneros de corazón. Aquí deseamos la descarga de los instrumentos. La descarga de los instrumentos. Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero. Mi compadre Agustín. Esta noche para el larguello, mi compadre. El compadre, el cuello, Gordo Luis. Luffy, hijito. Pero en la Cibomami. Son los Tony. Trombón. Llegó la descarga. Llegó la descarga. Mi compadre Agustín. El más Cibomami. El más Cibomami. De la colonia Centro. Carina. Mesa. Pepinos. García. Loca. La mano de Ciudad Lago. El bañel. Con una pensilla en la máquina. Mira que trombón. ¡Pocón! ¡Pocón! ¡Ajá! Cómo suena, cómo suena. ¿De qué? Que suena el timpán. ¡Esta noche para Osiris! Siempre qué suena el ganso, Osiris. Que suena el bolito de crema. Oye que suene el bolito de crema. Oye que suene el bolito de crema. Oye que suene el bolito de crema. Sinón de México. Para Maitiña y Cristel. Que suenen los cueros. Que suenen el timpán. ¡Anda, mamá! Cujera, descarga ¿Los qué? Ya va a comenzar A Rony y Alín, Pequeño y Sábanos Matanceros Pa' que baile mi cuero Esta noche el Palmadino y la famosa Obreme Pide carga de buena Los Crazy D Los Crazy D Esta noche es complejo Rafa, el cabo, es de la potencia Los Técnicos y Boleros de Corocior Ayer San Juanito La descarga de los instrumentos Si manejan los tamales Suicítalo Echale sabroso Ayuso a mi compad el May Sus hermanos López Procesador Procesador Unimos y Kikuki Unimos y Matamoros y el Wiki Ajá ¿Cómo dicen? La nena Burgos de Martín Carrera Ese conejo Para mi compadre el viejo es esposa Nadia, mi compadre el pollo Martínez Simodoro se da un calma ¿Cómo dicen? Burra, fris, coche Peluchín Simodoro se da un calma Me grito y la mano La chinela del pico Delincuencia 790 Pelones de la violencia brisa Estos negritos de la noche Tócame la guitarra Ese gallo Los bizaralcos Los bizaralcos Los bizaralcos ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Ahí está vamos! ¡Ahí nomás! Pepe Mix, Salón, Arturo, Toño, Pifa, Chelita y los Matanceros Tapes, Talagón Están quitorrindo por la lucha en el chomple que es la Persez Mi compadre Enzo Mi compadre Enzo Ajirre Negritos Chicharo 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 Producciones Mi canal Cortes Mi canal Cortes El Vea Merritos de la noche Puro chinero ¿Eh? Laldito 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 Te ha llevado el Chiqui Mix Entonces Laldito Revenomento y el Fartashmosh Mi canal es bola ¡Puro crisis mix! Ese cabezas de la cuchara del sabor ¡Ahí va! Soy simboleto Tócame esa guitarrita para los delitos de la noche Bueno, guasón, mando chinero del peñón Ya llegó mi Mari La Domadora El Padilla La Fresa Sino Infame El Isabel de la Romero Lucio Ya no tomes, por favor Tomar, estás cagando ¡Sonido! ¡Siboney! ¡Saludos a los amigos Zeus! Diego Toñir de Chicano Faray ¡Venga ese sencero de la vaca! Ese sencero para la tremenda Ale ¡Edu! ¡Vete, Pat! ¡Vete! ¡Vete, Pat! Te confundí ¡A todo cuero, 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 cuero! Para mi huere de A esta mano a mi carro El Chavilla Chone Esta noche a ver el ser del Chavilla Chone Salido Si va bien Ahí tiene la cortina Es en la descala de los instrumentos Para la reina La reina de la reina Daniela Al acceso de los caballeros De las alzas Bichetos Bichetos La mañela Levanta la manita Para mi chamaco A no ser mi compadre Mi chamaco es Manuelito Los Calaveras Chaparro Chaparro Esta noche Con el auténtico DJ Mañe Che Chaparro Valdegris Bueno, champú, calaveras El peñón El peñón El peñón El peñón Sanido Sibonet Y frío de la rica en Oriental Siboderraco Siempre Siboneros Los Sinalicos Desde Parcantes Los Siboneros Siboneros Pachuca Pachuca Tucuca Correna Vaca Mi compadre Caños Sanido Sibonet Mi compadre Papayín Allá en los 5 de mayo Esta noche Para Lupita Lupis Y el Jerry La Nargoncita De la Yona Todo con el truco De los tres chifrados Directamente Desde Ciudad Mesa México Es el guitarrito Para el comienzo Y mi canal El Hugo Saludos Para el mixto Y el Santo Rey Santo, Santo, Santo Santo Rey Esta chula guitarrita Esta chula guitarrita Miren esos ¿Dónde está Luis Fabián De los Tamales? ¿Dónde está Luis Fabián De los Tamales? Directamente Desde Ciudad Mesa Al México Los Negritos En la Flecha Mi compadre ¿Cómo quiero a mi compadre? Por Dios Vamos a la familia Del Popino Gaudio, Loco Silvia, Santiago Chugui, el Güero Julián, Lentoño Crudín, Saúl Colón, Leragua Pompino Arias A lo de Seda La Vesta 2000 Brutus La Licha y Gerardito De Santo Abel Pallín ¿Cuánto es mi licencia? ¿Licencia? Ahí está Para mi gran amiga La Torrentísima Adriánita Pancarré Su mami Doña Aurora Chucky 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 Para no sin el pelón Para el guapo Zuni Chongo Y la banda HB Chucky 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 El estibonero Desde que El estudiante Cárgola La página Es de salud Sonidos y ponéis Dame la descarga Sonidos y ponéis Sonidos y ponéis Chucky 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 Lo busca la cabina En piña De los tamales Vámonos 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 ¿Cómo dicen? Lo que faltaba Lo que faltaba Vámonos Vámonos Oye Chenegrito De la Merceba Es buena Mi compadre Macondo En el simbolero De corazón 100% La Z Y Azteca Uno Sin amigos Del caña Sonidos Los aijados Vicheladas Quirós Sí Adrianita Oye Qué sabroso Sonido Caribeño Sonido Caribeño Oye Qué sabroso Qué bonitas Campañitas Campañitas A dormir Sipo Mami Cambio Qué bonito Una guitarrita Una guitarrita Chame la mano Tremenda Un saludo Para el chirgo Lalo Marihuana Los chirgos Las Camposalco Y el piqui De las brujas El mali Mata la mitad Lalo Te van a saltar Eche galletas Tremenda Galleta Galleta Galletita Galletita Es de cumbias Y es Richard Es Richard Para mi niño Dani Daniel Daniel Él es de Tola La descarga de los instrumentos Una polla Ahí se acaban solas Una polla Vete a dormir Mirálo Amisad Todos los tanzarios Mis compadres Los tanzarios Arachado Y el jazón Y la pequeña Mayrani De grita y la banda Chinera El pico Delincuencia 190 Terreno Penales De la 10 Y a bolita Como Para Mayhama La chica Tum Sipo 12 de febrero Su aniversario Su cumpleaños Siboney Todo gratis Invita A los tanzarios Oye que sabor ¿Quién? ¿Quién? Siboney Caballo Cibonero Caballo Cibonero El cibonero De corazón Javi Quiroto De cara Que te encuentres Mamá Quirosh Esposa Claudia Última Campanita Ivancito De Corpus Departes del Frappe Y de Oliva Las pequeñas Tremiezas Dancy Claudio Blanca Ballín Con la voz De procesador El Juárez De Tacubacha Hoy con los Tamanes Mírami Oscarito Mírami Oscarito Superrey El hijo del barrio El hijo del guay La mano de la vela Mayor observatorio Kevin Nugo Fede Kiki Fede Mira que sabroso Para el Rafael Y los ciboneros De la Lico Gris La Lito La Lito 990 De los Crazy Beats La máquina Te saluda Hola Hola Hasta mi compañito Juanito Sonido París Se va Se va Se va Se va El Esteban El Jamal Y Vito Y el Dijí A Pukibukis 180 El Kish 15 de Corrabata Fleximania Difundiendo El Movimiento Sendero El Movimiento Sendero